En el lugar 14 de la tabla de posiciones, Deportes Iquique viajó este viernes a Santiago para enfrentar este fin de semana en el Estadio La Granja de Curicó a Curicó Unido por la tercera fecha del fútbol profesional. El desempeño del equipo celeste, con un punto logrado en dos partidos, no es del total agrado de los hinchas iquiqueños. Tenemos buen estadio y mal equipo. Yo creo que Rossi tiene que ver al entrenador porque estamos igual que el año pasado perdiendo los partidos de última hora. Yo creo que falta más el espíritu de los hinchas iquiqueños. No veo plantel. En los dos últimos partidos, por ejemplo, hubo que hacer cambios y los cambios nos dan resultado. Además tuvimos buena suerte. Podíamos haber sacado los seis puntos incluso. Los entrevistados dicen que el equipo disminuyó su capacidad física y así fue superado por los rivales. Lo veo mucho mejor que el año pasado. Mejor equipo. Se ve una responsabilidad tremenda en la parte dirigencial. Aún cuando estamos viviendo momentos difíciles, veo bien para Iquique este año. Los cambios de posición de los jugadores irían contra un mejor resultado. El fracaso más grande que he estado viendo yo en las dos primeras fechas son los entrenadores que se están poniendo cambiados de los jugadores. Y eso no debería existir. Yo lo veo igual. Con alto y bajo. No es un plantel que esté coherente. Y como decía mi compañero, la parte física influye mucho. El trabajo fijo y el recambio deben ser prioridades de los técnicos. Yo creo que es el gran problema que tienen la mayoría de los deportes que son colectivos. Que siempre tratan de incorporar a la gente que está entrenando, entrenando, entrenando y no le dan la prioridad a la banca. Entonces por ahí va también claro porque uno cuando va haciendo cambio, tú vas viendo, este te va funcionando, cómo vas trabajando, qué tenés que potenciar, qué tenés que mejorar. El partido se encuricó contra el dueño de casa que tiene tres puntos y está en el lugar 13. Se juega a las 20.30 horas de este sábado 8 de febrero. ¡Gol! 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 ¡Gol!